¡Aplausos! 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 Y no deje que esa luz es fascinación, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no lo puedo yo pensar. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto que me enloquece, y no aporto lo que tengo aquí en mi corazón. Y si te vas al comer, quiero que me traigas Toma mi hijita de la cantidad Y si te vas al comer, quiero que me traigas Toma mi hijita de la cantidad Y si te vas al comer, quiero que me traigas Toma mi hijita de la cantidad Toma mi hijita de la cantidad Sigue tinto, dentro del pecho, la gota que me toca, mi hermosa, mi amor, mi amor. Sigue tinto, dentro del pecho, la gota que me toca, mi hermosa, 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 mi hermosa. Sigue tinto, dentro del pecho, mi hermosa, 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 mi hermos Amigos, la vida es de moda, porque soy goza, y todo el que tengo ahora. Sé que no debo decir, no querrita mi emoción, siento que nunca se ríe. Y no sé por cuál razón, los celos que me están matando, quiero estar cerca de ti. Y mi amor te está esperando, yo te quiero hacer feliz. Ay, 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 cuantos sufres esperando, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, porque yo sin poder de hablar. Y yo sin poder de hablar, usted me desespera, ya no puedo controlarme. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va pasando. Y yo sin poder de hablar, cuando el viento va camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!